La gente que tiene que saber de Juan Carlos, que Juan Carlos es un rockero, y los rockeros nunca mueren. Tengo mucho que agradecer a Benidorm, de hecho yo soy lo que soy por Benidorm, porque yo creo que yo, casas no vendo, yo vendo Benidorm, hay corazón. A mí me han enseñado siempre que tú tienes que ser agradecido, y tú tienes que regar. A mí me han enseñado siempre que no. Gracias.